Buenas, un gusto saludarles. Nuestro equipo de trabajo conformado por el suscriptor Iván Lara, los compañeros Leonardo Pabón, Estelio Orozco, Valentina Serrano, Jeffrey Stang y la doctora Natalia Tavera, les traemos el tema sobre el factoring y el conforming. Inicialmente abordaremos el contrato de factoring. Para tenerlo claro, vamos a identificar entonces primero las partes. Tenemos una empresa que vende un producto o presta un servicio, una empresa que compra esos productos o servicios o personas y entra en la ecuación un tercero que va a llamarse factor. El señor facturado tiene facturas a futuro cobro de los deudores, los que compraron sus productos o servicios, pero necesita urgentemente capital. Entonces lo que hace es ceder a la empresa factor, el tercero, esos títulos valores, esas facturas, para que este se encargue de cobrarlas. Y a cambio de ello, pues le va a dar una comisión por esa labor. ¿Cómo clasificaremos este contrato? Jurídicamente, ¿cómo clasificaremos este contrato? Es un contrato mercantil, oneroso, bilateral, consensual, atípico, porque no hay una normativa concreta y completa respecto de cómo funciona esta figura jurídica o este contrato. Veamos, pues, las características de este contrato y las obligaciones de las partes. Las características son básicamente cuatro. Sesión de crédito, transferencia de los derechos de cobro, endosados, gestión de cobro, pago de anticipo y asunción del impago de los deudores cuando lo que se parte es un factoring sin recurso. Las obligaciones de las partes, pues, el deudor, obviamente, pagar lo que debe. En el caso de la empresa factorada a la que cede estos títulos valores, pues, hacer entrega del paquete de facturas endosadas para su cobro, a garantizar la legitimidad de ese crédito, que es cierto y que no tiene proceso judicial por otra vía, a hacer reembolso del anticipo recibido cuando es un factoring con recurso. A proporcionar a la empresa de factoring toda la información necesaria para que tenga éxito esta gestión de cobro. Y la obligación de la empresa de factoring, el factor, es, por supuesto, hacer el pago anticipado a esta empresa factorada para que pueda ya solventar su flujo de caja. A la gestión de cobro que tanto le interesa realizar, ¿cierto?, que es donde realmente va a tener su ganancia. Asumir el riesgo del impago en el caso de que no sea, de que sea un factoring sin recurso. Y también hay una cláusula de confidencialidad, digamos, de toda esta gestión, que entonces también la empresa de factoring se obliga a cumplir. Ahora bien, ¿qué tipos de contratos de factoring hay? Entonces, permitámonos que el doctor Alejandro Pavón nos disierte sobre este asunto. Hola, buenas para todos, espero que estén bien. Mi nombre es Leonardo Pavón y les voy a hablar sobre el factoring. El factoring es una herramienta financiera que permite a las empresas obtener liquidez anticipada a través de la venta de sus cuentas por cobrar. Existen varios tipos de factoring y cada cual presenta su ventaja. El factoring tradicional es la empresa que vende sus cuentas por cobrar a una entidad financiera a cambio de un porcentaje del valor total. Tiene como ventaja la liquidez inmediata, reduce el riesgo de impago, ya que el factor asume la cobranza. Ejemplo, una empresa de distribución vende facturas de clientes a un factor y recibe el 90% del valor inmediato de la factura, mientras que el factor se carga de cobrarla y de quedarse con el 10%, claramente. El factoring con recurso. Si la empresa sigue siendo responsable, si el doctor no paga, el factor puede reclamar a la empresa el dinero anticipado. O sea, tiene menores costos financieros en comparación con el factor sin recurso. Ejemplo, una pequeña empresa vende sus cuentas a un factor, pero si uno de sus clientes no paga, la empresa debe devolver el anticipo al factor. O sea, sí o sí debe pagarle. El factor es sin recurso. El factor asume todo el riesgo del impago. Si el deudor no paga, la empresa no tiene que devolver dinero recibido. Tiene como ventaja la protección contra impagos. Por ejemplo, si una empresa de software vende sus facturas y si alguno de sus clientes incumple, no tiene que preocuparse por devolver el dinero al factor, ya que no fue consensuado. El factor internacional. Se utiliza para operaciones comerciales que involucran a empresas en diferentes países. Incluye servicios de cobranza en el extranjero. Ventaja. Facilita la expansión internacional al manejar cuentas por cobrar en otros países. Por ejemplo, una empresa exportadora vende sus facturas a un factor que se especializa en mercados internacionales y se encarga de la cobranza en el extranjero. El otro tipo de factoring es el factoring de exportación. Específico para las empresas que exportan bienes y servicios. El factor financia las cuentas por cobrar de clientes internacionales. Tiene como ventaja el acceso a financiamiento de empresas que exportan a menudo con condiciones más favorables. Por ejemplo, una empresa que vende productos a un cliente de otros países utiliza un factoring que le financie las facturas generadas por la exportación. Factoring sin recobro. Es similar al factoring sin recursos donde el factor asume todo el riesgo pero se centra en la gestión de cobros y servicios adicionales. Tiene como ventaja el alivio de carga administrativa de la cobranza. Por ejemplo, una empresa de construcción utiliza un factor que no solo compra su factura sino que también gestiona las cobranzas. Las diferencias claves que hay son que en la responsabilidad de pago en el factor y con recurso la empresa asume el riesgo en el sin recurso. El factor lo asume. ¿Cómo así? Que en el factor y con recurso la empresa tiene el riesgo de perder el dinero y de pagarle al factor. En el sin recurso el factor lo asume él de que si no le pagan no recibe su comisión. La cobertura geográfica. El factor internacional y de exportación son para transacciones entre fronteras mientras que otros son de tipos generalmente locales. Los servicios adicionales. Algunos tipos ofrecen servicios de cobranza y gestión lo que puede ser beneficioso para las empresas que no desean desarrollar la gestión de cuentas por cobrar sino que se la dan ellos para que estos terceros las cobren y tengan su porcentaje de ahí. Cada tipo de factor tiene su lugar dependiendo de las necesidades específicas de financiamiento y de gestión de riesgo de la empresa. Buenas noches mi nombre es Estelio Sorosco Morales y el día de hoy voy a hablar sobre las desventajas del factor. Una de las desventajas que tiene el factor es el sobrecosto financiero debido a que las empresas normalmente que se dedican a dicha labor cobran entre un 8 a un 25%. Dichas empresas también cobran por los sobrecostos del servicio y sobre todo los intereses causados por la mora en el pago de las facturas de la empresa deudora. La segunda desventaja la encontramos en el factor y con recursos debido a que esta nunca deslinda de la persona que contrata la posibilidad de adquirir la deuda que el deudor tiene para con la empresa en el debido caso de que el deudor no pague. La tercera desventaja la tenemos si el contrato factor no está regulado en todos los países a nivel internacional. Esto quiere decir que en algunos países los sobrecostos pueden ser mayores y sobre todo también afecta a la aceptación tácita. En Colombia la aceptación tácita es de tres días. Esto lo modificó la ley 1676 del 2013. Por último y más importante tenemos que las empresas que se dedican al factoring se reservan el derecho a solamente brindarle sus servicios a las personas comerciantes o a las empresas que sean más solventes del mercado. Esto para que les genere el mínimo esfuerzo de ellos para cobrar dicha facturada que es otorgada por el deudor. Buenas noches mi nombre es Valentina Serrano y hoy les vengo a hablar acerca del contrato de factoring más específicamente sobre las cláusulas contractuales que lo pueden regir teniendo en cuenta que cada contrato pues se maneja de manera diferente y pues por ende tiene disposiciones y puede tener de pronto más o menos cláusulas pues dependiendo las necesidades del cliente y la compañía de factoring. Pero de manera general el objeto se basa en el propósito que tienen las partes tanto de modificar de crear o distinguir obligaciones y esto se puede dar desde dos puntos de vista el primero pues desde la parte del cliente ya que a través de la sesión de los créditos la compañía de factoring le brinda sus servicios y gestiona pues toda esta cartera desde el punto de vista de la compañía de factoring pues se busca es la retribución monetaria puede darse de esta manera por todos los servicios que está ofreciendo su alcance se encuentra delimitado por el acuerdo al que llegan las partes al momento de celebrar el contrato y alguna compañía de factores se puede encargar de cobrar facturas pagarés letras de cambio entre otros tipos de créditos y se encarga pues de hacerlo a los clientes de sus clientes mediante endoso o sesión pues según sea el caso por otro lado también tenemos el precio y las comisiones el cual se fija al momento de celebrar el contrato ya sea pues ya sea de un 80 90 95% pues de acuerdo a lo estipulado y a lo que mejor le convenga a las partes plazos y vencimientos del factoring pues esta cláusula puede variar de acuerdo al tipo de factoring que se esté manejando pero de manera general este tipo de contrato establece que las facturas deben de ser cobradas luego del vencimiento y esto puede darse luego de 30 60 90 180 días según sea el caso de los pactados por otro lado tenemos otra cláusula que nos habla sobre la garantía y la seguridad en el contrato de factoring cuando un cliente procede con el proceso de cesión de facturas está legitimando a la compañía de factoring para que esta cobra las obligaciones y pues esta también por medida de la factura ya que son un documento legítimo puede perseguir el cobro de esas obligaciones ante un juez y por otro lado también puede contratar un seguro crediticio en caso del incumplimiento de las obligaciones de los terceros resolución y terminación de un contrato de factoring la mayoría de las empresas de compañía de factoring establecen los requisitos que se deben seguir para poder terminar con los contratos que ya están celebrados es decir que yo como cliente ya no deseo continuar con un contrato debo tener un tiempo de preaviso es decir 30, 90, 60 días según sea el caso para poder terminar con mucho contrato también puede darse por la finalización de actividades o reestructuración empresarial o liquidación de las empresas por otro lado puede darse por la violación del habeas data es decir no se respetó la confidencialidad ni de los clientes ni de los clientes de los clientes es decir que que este tipo de contratos el cliente de la compañía de factoring le cede información personal y información empresarial económica para poder para poder generar el cobro de la factura o de la obligación pero no puede ser utilizada con otros fines solamente con los fines específicos que demarca el contrato por otro lado también podemos encontrar la cláusula compromisoria el cual nos dictamina cómo se van a dirimir las controversias que puedan surgir ante un tribunal de administramiento los lineamientos que se deben seguir para esto buenas tardes mi nombre es Jeffrey Stein y hoy vengo a hablarles del contrato de confirming que es el contrato de confirming el confirming es un servicio financiero que permite gestionar los pagos de una empresa a sus proveedores la entidad financiera que ofrece la confirming adelanta al importe de la factura en cuestión al proveedor que podrá cobrar esta factura de manera anticipada financiándola antes de su fecha de vencimiento el funcionamiento del confirming se inicia con con el envío al banco por parte de los clientes o de las empresas que quieren hacer eso esta forma de contrato las órdenes de pago confirmadas antes de su vencimiento posteriormente al banco le informa a los proveedores del importe y de la fecha de pago y les da la opción de elegir entre cobrar anticipadamente la factura financiándola o esperar a su vencimiento ¿qué tipo de confirming hay? hay dos tipos principalmente de confirming está aquí confirming con recursos que es donde la empresa que contrata tiene que pagar a la entidad financiera el importe de la factura independientemente de si los proveedores han entregado los bienes o servicios y está el confirming sin recursos en esta modalidad la empresa solo tiene que pagar a la entidad financiera el importe de la factura si los proveedores han cumplido con su parte del trato garantía de pago el confirming es un servicio financiero que se permite gestionar los pagos de una empresa a sus proveedores la entidad financiera que ofrece el confirming adelanta el importe de la factura en cuestión al proveedor que podrá cobrar esta factura de manera anticipada financiándola antes de su fecha de vencimiento plazos del confirming como es sabido estas no se abonan ni al contado ni al momento en el que se recibe el producto o servicio sino que se liquidan tras un plazo que se establece previamente por las partes 30, 60 o 90 días en la mayoría de los casos tipos de confirming los tipos de confirming son bueno hay varios está con recursos se presenta un escenario de impago del cliente a la entidad financiera pero esto no asume la posibilidad de insolvencia por parte del cliente está el confirming sin recursos el banco asume la posibilidad de insolvencia por parte de su cliente está el confirming con anticipo de créditos el proveedor puede anticipar el cobro de varios días y obtener el segundo de crédito el seguro de crédito perdón y está el confirming sin anticipo de crédito el proveedor solo puede cobrar al vencimiento los documentos hay bueno para prestar este servicio financiero las entidades estudian cada caso en profundidad por lo que es posible que el banco solicite a las empresas que quieran abrir una línea de confirming una serie de documentos y garanticen su solvencia que son los estados financieros auditados los planes de negocios completos las previsiones financieras informes de crédito actualizados obviamente información sobre activos y pasivos eso sería como como tal los documentos que más piden y ya este sería mi parte muy buenas a todos hoy voy a hablarles sobre el tipo de confirming las clasificaciones de confirming de esta se distingue en dos la primera es la función de un sujeto que asume el riesgo y la segunda es según el tipo de financiación cuando hablamos de según aquellos que asumen el riesgo hablamos del tipo de servicio de confirming que se tiene en cuenta las diversas modalidades que el sujeto tiene para asumir el riesgo por falta de pago o la forma de pago que se define esto también dependerá en la forma como se va a pagar como se va a pagar y las posibles variables según lo que prefiera el cliente primero tenemos la confirming estándar dentro de esa modalidad donde en este método el banco gestiona los pagos de los clientes a los proveedores ofreciendo la opción de adelantar el cobro de facturas pendiente la segunda el pago de financiación instantáneo en este modelo el cliente y el proveedor acuerdan una fecha de pago anterior a la fecha de cimiento original de la factura fecha en la que se recibe con anticipación la comisión e intereses la tercera que es el pago financiado donde el cliente paga la factura a su proveedor en la fecha de vencimiento y financia dicho pago por determinado periodo un determinado periodo bueno esto puede generar en el banco una acreditación del pago de financiamiento en la cuenta junto con la comisión de intereses en esta categoría también encontramos quienes asuman el riesgo por falta de pago en esta podemos decirlo aquellos que tienen confirmación sin recursos que es a donde el proveedor no corre ningún riesgo si el cliente no paga debido a que el riesgo del impago lo asume la entidad que ofrece el confirming también está el confirme con recursos donde el riesgo de falta de pago lo asume el proveedor cobrando mediante la confirmación también hay uno que se llama el tipo de financiamiento esto puede ser de tres formas la confirmación simple donde el pago de factura se produce mediante durante el tiempo de vencimiento sin anticipar el importe la segunda es el confirme de inversión donde el pago se produce antes del vencimiento donde los clientes se benefician del descuento económico y la tercera es confirme de financiamiento obviamente donde el pago de clientes se realiza después del vencimiento de la factura de vengano de intereses moratorios que deben abonarse al momento del pago obviamente el confirming tiene sus ventajas y sus desventajas la primera ventaja que tiene y esto es una de las que se puede apreciar es que en el confirme bancario tienen una externalización de la gestión de factura donde el cliente a contratar tales servicios no tiene que gestionar las facturas y el pago a los proveedores o sea supongamos con un ahorro de tiempo y recursos que podrá invertirse en producciones y ventas también supone una garantía de cobro al momento de negociar con los proveedores ya que el cobro de factura está asegurado y se ve más fácil negociar y llegar a un acuerdo beneficioso para la empresa y el proveedor ya puede también decir un método bastante seguro y con descuento de factura o sea porque obviamente esto ayuda mucho para la empresa sin embargo la principal desventaja del confirming es la pérdida de control por parte de la empresa al ceder el pago a los proveedores generando un problema de contabilidad aquí podemos hablar de esta perspectiva ciertas diferencias entre el confirming y el factoring las diferencias son tres la primera diferencia es que el servicio de factoring se contrata para cobrar pagares mientras que el confirming solamente se contrata como servicio al contratar para pagar deudas a proveedores la segunda diferencia es que el factoring acuerda con el fin de lograr liquidez a la empresa mientras que el confirming tiene como meta a los proveedores que tengan recursos líquidos en el caso del confirming que es la tercera el cliente decide anticipar la factura mientras que el confirming además de buscar la empresa donde decide favorecer a sus proveedores permite la posibilidad de cobrar anticipadamente de su factura muy buenas a todos aquí nuevamente con ustedes estoy para mostrarles un contrato de confirming del banco Santander y encontramos como se compone este tipo de contratos bueno aquí les voy a decir en primer lugar tenemos las partes aquí tenemos al banco Santander estableciéndose como estableciendo su posición de sitio bancario constituido por el banco de la república la razón social del cliente o sea que está aquí como persona jurídica constituido bajo las leyes colombianas donde que está el cliente y debidamente estará representado por quien suscribe la presente documentación conforma la ley y los estatutos aquí es donde están las partes aquí están las partes aquí más abajo tenemos las consideraciones de este tipo de contratos donde el cliente adquiere bienes y servicios distintos a los proveedores en desarrollo del giro ordinario de este negocio esta es una de las consideraciones que está estipulada en este contrato aquí se paga el pago contado en algunas oportunidades teniendo la financiación del proveedor en otras esto puedo verlo con uno de los tipos de confirming bastante característico aquí tenemos el grupo Santander en el segundo punto de la consideración nos ofrece un servicio de confirming ya definiéndolo aquí según el grupo Santander como un sistema integral de pagos diseñado para proporcionar un conjunto de servicios administrativos y financieros a la empresa instituciones y a sus proveedores que saquieran el mismo bueno aquí tenemos otras consideraciones aquí dice que a través del confirming el paso en el caso de que el voluntario voluntariamente el proveedor lo decida se evita que tenga que coincidir la fecha en que el proveedor recibe el pago de sus ventas con el momento de que el cliente efectúe su correspondiente desembolso bueno esto maneja una flexibilización según el tipo de ya sea según el tipo de financiación o el tipo de quien asoma el riesgo imagino aquí en la consideración es tres tenemos que el banco Santander ofrece a Colombia el servicio del programa de confirming aquí está aquí el cumplimiento de las disposiciones legales ofrece un sistema que permite al proveedor a informar sobre la decisión de contar la factura electrónica en venta como título valor esto es importante porque este es lo que ofrece este servicio en el cuarto punto no solamente los proveedores son parte dentro del contrato sino que también se ven podrían beneficiar de la tripulación en favor de este en su favor hace el cliente esto aquí también hay partes beneficiosas y por último tenemos la consideración cinta quinta que dice que dependiendo las necesidades financieras del proveedor y la aceptación de los mecanismos previstos por el banco esto conlleva una simple gestión de banco en nombre del cliente o conlleva operación financiera del puente de facturas electrónicas la misma que hicimos anterior la misma que se hizo anterior aquí se da el tercer punto que son las definiciones del contrato de confirming aquí está lo que hacen las partes las ritualidades del sistema confirming de este contrato la definición del confirming y lo que ofrece el banco es atender ya esto ya está previsto en todo el contrato en este sentido está la cuestión de cuentas bancarias descuentos días hábiles factura electrónica y mandatos bueno aquí en la cuestión de cuenta bancaria aquí le dan cuenta que el cliente que el cliente de Santander con propósito de manejar la transaccionalidad de servicios de confirm al autorizarse compensar abonar y debitar la misma y los recursos necesarios correspondientes a los servicios acordados esto esto es evidente que aquí hay una transacción de cuenta bancaria me imagino que tiene que ser bastante grande ya sea por cuenta corriente o cuenta de ahorro en el caso que está ligado también a unas posibles formas de pago también genera los descuentos las facturas electrónicas y los días sábiles o sea que son prácticamente los días lunes a jueves excepto los sábados domingos y festivos en la factura electrónica tiene un certificado tiene una consideración de especial según el decreto 1154 del 2020 o las normas aplicables también hasta el pago el vencimiento el personal autorizado los proveedores el sistema del valor nominal y voy a leer lo que es cada uno bueno no mucho pero si por lo menos gran parte cuando habla de pago al vencimiento corresponde al pago de factura electrónica como título o valor vencimiento la misma ya el tipo loco fecha de pago del documento y convierte necesariamente en operación de confirming ya sabemos que lo que es el personal autorizado por lo que son las figuras naturales designadas por el cliente o por los proveedores ya aquí están las las autorizaciones que tienen estas personas las facultades que tengan estas personas y aquí puede hablarse quién es el proveedor una persona natural o jurídica que es el acreedor del cliente como consecuencia de transacciones comerciales por venta de bienes o por la prestación de servicios cuyos conceptos se emiten en factura u otros títulos de deuda a cargo del cliente y aceptado por este aquí ahí tiene que haber una aceptación por el mismo o sea por el mismo cliente el sistema que es aquí puede ser el sistema que utiliza Santander obviamente Banco Santander y el valor nominal valor nominal ¿dónde está el valor nominal? aquí está aquí en el valor nominal dice lo siguiente el valor nominal es el valor que deberá corresponder el valor de que el cliente cargue el sistema este valor sea vencimiento Santander procederá a pagar el valor nominal directamente al proveedor el proveedor solicita el pago anticipado de factura electrónica en venta como titulador de Santander calcula el descuento esto es bastante interesante y aquí nuevamente se sigue bajando en la página 3 el las cláusulas esto estas son bastante importantes porque vemos cómo va a funcionar este contrato mira la cláusula principal está en este contrato con firmes del Banco Santander a manera de ejemplo tenemos el objetivo del contrato que está en su artículo 1 de este contrato que tengo aquí en virtud del presente contrato a la parte de acuerdo a los términos y condiciones aplicables al programa confirme del cliente para el dominado confirme de pago el objeto de presente contrato será agencia de pago o transferencia de Santander por cuenta del cliente y a favor de proveedores facilitando el pago de factura electrónica como ya se mencionó anteriormente bueno ya no es necesario mencionarlo nuevamente entonces vamos a ver